¿Por qué me dices que no? Por ti yo me estoy muriendo Tu amor ya me tiene loco Por ti yo me estoy muriendo Por eso te lo suplico de gritar Que me des tu amor Por eso te lo suplico de gritar Que me des tu amor Con tu cariño y el mío A gritar para no sufrir Con tu cariño y el mío A gritar para no sufrir ¿Por qué me dices que no? Si sabes que yo te quiero ¿Por qué me dices que no? Si sabes que yo te quiero Tu amor ya me tiene loco Por ti yo me estoy muriendo Tu amor ya me tiene loco Por ti yo me estoy muriendo Por eso te lo suplico de gritar Que me des tu amor Por eso te lo suplico de gritar Que me des tu amor Con tu cariño y el mío A gritar para no sufrir Con tu cariño y el mío A gritar para no sufrir Con tu cariño y el mío Con tu cariño y el mío Con tu cariño y el mío Con tu cariño y el mío